¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos en época de Mundial y aquí tengo puesta la camiseta al equipo al que le voy. ¡Vamos Colombia! Me encantaría que fuera James o Radamel Falcao, por favor, colombianos. ¿Quién creo que será el campeón? Quisiera que fuera Colombia, pero creo que Brasil está muy fuerte, Argentina está muy fuerte y Alemania siempre será favorita. Soy capaz de ponerme la camiseta argentina si Colombia no gana. ¡Vamos Argentina, carajo! Bueno, las finales siempre son un poco apretadas, entonces creo que eso va a ser un 1-0 o 2-1, pero me voy por el 1-0. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos!